Sale Peñarol Nacional, presiona con Ramírez Giliotti, pero el cuadro está partido, envío largo, atención, la Quintana, gol de Peñarol, señoras y señores, 1 a 0, 8 y medio al filo de 9, pésimamente parado Nacional, dejando equipo partido, dejando huecos en el fondo, ruso, el ruso, Zilinski para un equipo partido desde el comienzo, y se empiezan a ver lamentablemente las falencias que preocupaban desde antes, las falencias que marcábamos desde antes en el equipo que paró Zilinski, parado, con poca marca, adelantado, gol de la Quintana, tuvo que salir Roched, está hacia el borde del área porque no había nadie, ruso, tiene que corregir lo que hizo mal desde el armado. Y lo marcamos antes del partido y lo veníamos marcando en los primeros minutos, Nacional deja una estancia en el medio, bajó Milán a recibir el pase de Cardoso, levantó la cabeza, y habían 3 jugadores Peñarol solo en la zona de la mitad de la cancha, y otra vez a la espalda de Zavala, Zavala no es doble 5, a la espalda de Zavala una estancia recibió, pase largo para la Quintana que tiene otra estancia para jugar por derecha, un equipo dejando muchos espacios entre sus jugadores, la verdad, un planteo táctico que hasta acá viene siendo bastante deficitario. Lo que hace Zilinski es un desastre, no puedo decirlo de otra manera, es un desastre lo que hizo el ruso Zilinski de antemano, lo vimos todos menos él, lo vimos todos menos el ruso, me extraña Lembo, en el cuerpo técnico Taramasco, nadie le dijo, es suicida ruso lo que estás planteando, no hay balance, dejas mano a mano los laterales permanentemente, pésimamente parado el equipo, lo dijimos de antemano, de antemano lo dijimos, lo veía un ciego, alguien que más o menos entiende de este deporte lo decía, pero quién marca, quién va por afuera, quién hace el balance, quién hace el retroceso, una defensa lenta, todas de Zilinski, señoras y señores que está debutando de la peor manera Nacional. Sí, la verdad, en este partido, sea cual sea el rival, dirigirlo iba a ser una papa para el rival, una papa iba a ser para el rival, Nacional le está haciendo todo el trabajo sumamente fácil, la verdad, de mitad de cancha hacia atrás, un planteo totalmente amateur el de Nacional, con las bandas desguarnecidas, con una estancia atrás de la zona de volante, la verdad, inintentible lo que ha hecho el técnico de Nacional, parece que hubiésemos puesto un tipo que nunca vio fútbol, y la verdad, lo dijimos antes y fuimos reservados, fuimos reservados pensando de que tenía un A bajo la manga, que podía sorprender con algo, pero bueno, se está dando lamentablemente todo lo que preveíamos. Señoras y señores, se va con pelota y todo afuera, Fagunde, sin puntero, sin extremo, sin juego por afuera, un embudo, sin marca, Zilinski, el de Tede Nacional, el equipo de Zilinski hoy, haciendo realmente algo que nadie entendió en la previa, 2 a 0 Peñarol, 13 minutos, señoras y señores, y no modifica, 15 minutos del primer tiempo, el gran problema estuvo en el retroceso, la defensa, en el equilibrio, que tan importante es en el fútbol, que Nacional descuidó notoriamente con Zilinski, un técnico bicho, supuestamente bicho, pero que hoy dejó todo en Argentina, evidentemente, se olvidó de todo eso, que lo trajo a Nacional, la pelota que lo va a tomar el toro Fagunde, falta mucho todavía, pero estos primeros 15 minutos fueron un desastre, le va a pegar Fagunde, cae sobre el área, el cabezazo, gol, gol, Gigliotti, gol, de Nacional Gigliotti, de golpe de cabeza, la pelota quieta, excepto de Fagunde, que volvió a ejecutar los tiros libres en Nacional, como no lo había hecho en el último partido, Gigiotti, cerca del primer palo, cabecilla y pone el descuento, ahora el partido está 1-2, dale Bolso, dale, parate mejor, por favor, ordená algo ruso, que ahora estamos en juego, Nacional Lomá. Y cuando estaba fea, estaba fea, la pelota quieta, nos devuelve al partido, en un momento delicado para Nacional, la buena ejecución de Fagunde, bien, por Gigliotti, que entró con ganas, entró con actitud a jugar el partido, para meter el cabezazo y poner a Nacional, el descuento que le permita, bueno, ir a buscar el empate, vamos muchachos. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! Hay querida pelota quieta, receta de Sienlinski, que en ese sentido dijo que íbamos a ver un mejor Nacional, cada vez que se mande la pelota al área, bueno, hemos visto alguna mejora en ese sentido, en el sentido del balance defensivo, es donde más crítica le hacemos, le pega ahora Fagunde, que se abre el año, gol, 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 de Nacional de golpe de cabeza, creo que el color Ramírez cargó arriba, creo que fue Ramírez que cargó arriba, no sé si se termina desviando, pero la pelota dio en el travesaio, picó y entró, la pelota parada, lo decía el Melchi, la pelota quieta, lo dijo el técnico que íbamos a ver mejor ahí en nuestra arma en este clásico, porque atrás en la defensa hacemos agua, porque por afuera nos ganan los mano a mano, porque no jugamos con gente veloz por afuera, pero la pelota quieta nos da el empate, señoras y señores, Nacional 2, Peñarol 2, perdíamos 2 a 0, y de golpe de cabeza, Ramírez cargó, pegó en el palo y entró, creo que se desvió y puede haber autogol, no está claro el borbollón, pero fue gol, entró, gritarlo, Nacional lo va. Y el arma de Nacional en ofensiva que decíamos que iba a tener, la pelota quieta ya lo había demostrado, el centro otra vez bien ejecutado y qué problema que tienen ellos cuando vamos por arriba, la gran herramienta que ha tenido Nacional, el cabezazo cargó Ramírez y para mí terminó pegando en la cabeza del jugador de Peñarol, para mí Menose en contra termina convirtiendo el segundo, el empate de Nacional en un partido que arrancó muy chivo, que arrancó con muchos problemas, que Nacional no logra solucionarlos en defensa, pero que no ofensiva, tiene herramientas y la pelota quieta es la vedette para los dos goles del tricolor. Viviste el gol con pasión tricolor. Sobre todo con pelota en los pies, ¿no? O por lo menos que Nacional tenga otras alternativas. Dame alguna, lleva, que se va a venir la tanda de penales en esta serie Río de la Plata, donde bueno, hay que ganar por penales, Menchis, porque habrá un ganador, y mañana en la foto en los diarios dice, ganó uno y perdió otro, ¿eh? Y los penales definen, de alguna manera, llaves en lo internacional, la final de la Supercopa se va a definir por penales, tenemos que mejorar en este aspecto y ganar el Clásico por esta vía. Y esperemos que la cuarta sea la vencida en este caso, ¿no? Tres partidos, o sea, perdimos por penales, este es el cuarto. En Punta de Liste, Río de Automóvil, dice Novelía, Martínez, Chusis, esquina Tanguilandía, Avelía, probar la nube de Renault, contactanos el cierre, 94, 92, 97, 75. Renault.diliste.uy Toda la ropa de Nacional y Humbria la consigue sin Time Out. En nuestros dios locales, Cordón y Ñongo, Espasa Molino, Centro, Las Piedras, Paisandúi, .shopping. Envíos al interior exterior, timeout.com.uy Golrentacar tiene promociones que no te puedes perder. Reserva tu vehículo, vive la mejor experiencia. Golrentacar.com.uy Tafinel, compañía de agroquímicos, desde hace más de 20 años siempre junto al productor uruguayo. Tafinel, su mejor opción en defensivo de cultivos. Tafinel.com. Ahora con tu tarjeta de crédito nacional BBVA, no se lo he fitado un 20% de descuento. En la cuota social y la compra de butacas, sino que además hay más puntos. Aún no la tenés, pedíla en BBVA.com.uy que se vea todos sus beneficios. Cada día, más gente, elige Kerouin. Suavizante, jabón en polvo, jabón líquido para lavarropas. Kerouin tiene un máximo poder de limpieza. Por calidad y resultados, elegí Kerouin. Chorizos extra, Catibelli, siempre invitados, nunca igualados. Catibelli es Catibelli. Se está llevando adelante el sorteo de capitanes, y finalmente se va a definir en el arco de la tribuna Amsterdam, Menchi. Sí, una lástima. Era lindo para tenerlo sobre nuestra parcialidad, pero bueno, tiene que ser uno de los dos. Tocó el Amsterdam por sorteo. Al estadio vino todo el mundo. Vino Moreira, vino Menchi, y vino Faisán. Vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Los bolsos, elegimos Óptica San Roque. El 18 de julio, 1327, aquí en el Guido. Financiación sin cargo, y precios especiales para tricolores. Óptica San Roque, vía la diferencia, claramente. Filmetal, reciclaje sostenible, cobre y venta de metales. Aluminio, cobre, pluma, baterías. Contactanos, que compremos y reciclamos. Filmetal.com.au, 099-508-450. Bueno, va a empezar a patear Peñarol, eh. Va a empezar a patear Peñarol la tanda de penales. Vamos, Chino. Quien ya ha demostrado que es un atajador de penales, el Chino Rochete. Sí, sí, vamos arriba, Chino, eh. Ojalá se destape y le dé la victoria nacional. Bueno, creo que va Menose, ¿no? Sí, parece, ¿no? No se ve. No vemos el número de lejos. La verdad, desde aquí, desde la cabina número 12, no podemos visualizar el número en la larga carrera que ejecutó el jugador de Peñarol. Para mí es Menose. Va a ejecutar. Vamos, Chino. Vamos, Rochete. Va el primer penal para Peñarol. Después del clásico terminado en los 90, 2 a 2. Se mueve en el arco el Amsterdam. Chino Rochete. Se mueve para un lado y para el otro. Levanta sus brazos. Todo vestido de azul el Chino Rochete. Vamos por esta, Chino. El primer penal en esta serie de penales. Copa Río de la Plata. Gol de Peñarol. El Chino voló a la derecha. La pelota entró arriba del ángulo superior izquierdo del arco de Nacional. Pasa a ganar Peñarol la serie de penales 1 a 0. Este verano tiraste a la piscina. De la mano de Aquice Piscinas, todos los modelos. Cambió tu verano. Consultá para la nueva línea de piscinas. Es para Aquice.com. Enose para Peñarol. Convirtió el primero. Va Gigliotti para Nacional. El 9. Gigliotti, el goleador del 2022. Vamos arriba, Puma. Mandala adentro. Bueno, va el Puma Gigliotti. Que hizo el descuento. Que ya convirtió un gol clásico. Su primer gol clásico. Con la camiseta de Nacional. Convirtiendo de golpe de cabeza. Cuando el partido estaba 2 a 0 abajo. Nacional descontó con Gigliotti. Que ahora va desde los 12 pasos. Va el Puma Gigliotti. Algo le dijo Cardoso. Va a dar la orden Jimmy Álvarez. Contra el arco de la tribuna. Amster, hermano, se enjarra. Cuatro pasos. Pierna derecha. Perfilado el Puma Gigliotti. Para poder empatar la serie de penales. Va el Puma Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! De la señora Gigliotti. Que le rompió el arco a Cardoso. Que se quedó parado. Lo mató. Así se patean los penales. Notable el Puma Gigliotti. Notable el Puma, eh. Para no dejar dudas. Tiago Cardoso se movió bien sobre la línea. Para tratar de distraerlo. De confundirlo. Clarito el Puma. Dijo arriba. Fuerte. Contra un palo. No lo para nadie. Adrián Muebles Infantiles. Señores, prensa. La versión de Muebles para niños. Que viste. Trato personalizado. Calidad de precio. 0, 92, 3, 14, 7, 5. Seguimos en Facebook. En Instagram. Adrián Muebles Infantiles. Va Mancilla, eh. Va Mancilla. Corta carrera. Vamos, Roched. Mancilla. Golazo. También arriba. Al ángulo superior izquierdo del arco. Que defiende Roched. Se tiró para allí. Pero bien definido por parte de Mancilla. En punta del este Renault. Hoy joven automóviles en abril. Martínez Josequina, Tailandia. Venía a probar la nueva Renault. Ahora contactanos al 0, 94, 92, 97, 75. Renault. Deliste. Hoy joven automóviles. Concesionario oficial de Misen. En el Renault, el Maldonado y Rocha. Dos penales para Peñarol. Dos convertidos. Va Pereiro para igualar la serie de penales. Dale, Gastón. Vamos arriba, Gastón. Va el Tonga Pereiro. Que volvió de Europa. Para defender la camiseta más linda. La de nuestro querido Nacional. Desestimó un montón de ofertas económicas. Va Pereiro. Pierna zurda. Cuatro pasos. Da la orden Jimmy Álvarez. Se mueve Cardoso. Va Pereiro. Vamos, toca. Pereiro. Cardoso. Cardoso. A la izquierda. Voló. Tapó. Y ahora gana Peñarol la serie de penales. Dos a uno, Menchilla. Bueno, fuerte. Esquinada. Adivinó Tiago Cardoso. Tapó el primer penal. Bueno. Hay que remontarlo ahora. Crisonil. Eficiencia y calidad en servicios de limpieza. Con más de dos años de experiencia. Marcando la diferencia en su personal y profesional. Por eso las empresas les dirán. Los eligen. Crisonil.com. Punto. Uy. Gastón Pereiro. Lo que definió fuerte a la izquierda del arquero. Pero voló muy bien, eh. Lo adivinó muy bien la intención. Y tapó bien. Va Sebastián Rodríguez. Vamos, Chino. Vamos por este. Vamos por este, Chino. Vamos por este, Rochette. Hay que atajarlo. Va Sebastián Rodríguez. Gol. Arriba. Esta vez. A la derecha de Rochette. Que voló a la izquierda. Y Pegarol pone la serie. 3 a 1. 3 penales. Pateado. 3 convertidos. Tiene que convertir Nacional para seguir en carrera. Frocom. Ahora el guamé. La esquina de la nave logística. La nave polivalente. Frocom. El guamé. Arroz uruguayo para el mundo. Por pedido 0.98. Frocom. Va Rochette para Nacional. Menchino. Va el Chino. Que la otra vez le pateó fuerte al medio. El arquero no lo pudo tapar y la terminó convirtiendo. Va el Chino Rochette a pegarle. Bueno, que tiene un huascazo en la pierna derecha. Va Rochette. Hay que convertir para poner el 3 a 2 en los penales. Va Rochette. El tercer penal para Nacional. Va el Chino. El Chino Rochette. Gol. Notable definición. A la izquierda. Del arco que defiende Cardoso. Para poner el 3 a 2. Tres penales para cada uno. 3 a 2. Está la serie de penales. Va el cuarto para Peñerón. Mucha tranquilidad. Bien pateado. Engañó con su cuerpo en el amague. Y la mandó fuerte contra el palo. Notable el Chino Rochette. Qué categoría, eh. La del Rochette que todo el mundo esperó la fulminación. Y la colocó fuerte al poste izquierdo de Cardoso. Totalmente. Evita que las flagas, hormigas, cucarachas, fulgas o ratas sean parte de tu casa. En prisa o tu propia familia. Controls. Control de plagas y el límite. Le formamos nosotros. 25 a 14, 0, 2, 82. Creo que es Valentín Rodríguez, ¿no? Vamos, Nacional. Vamos, Rochette. Sí. Lomechenko, ¿no? Vamos, Rochette, 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 Rochette. Gol. Gol. Rochette hacia la derecha. Perdón, hacia la izquierda. La pelota hacia la derecha. Bien pateado. 4 a 2. Peñarón ahora nos obliga a convertir este para seguir con vida. El material de iluminación y electricidad de la jugada ganadora es comprar electricour. Mencionando pasión tricolor 10% de descuinto. Y navidad y talent de Ramallo y Minnesota. Electricour.com. Bueno, va Alfonso Treza para Nacional, obligado a convertir. Obligado a convertir. Cierra. Bueno, terminamos perdiendo en esta tanda de penales. Vamos, Alfonso. Bueno, va el fraudidense Alfonso Treza, obligado a convertir para seguir con vida en la serie de penales. Dame una, lleva. Toda la ropa de Nacional y hombre la consistente en moto de nuestros locales. Cortón, Unión, Goy, Pasa Morillo, Centro de las Piedras, Paisandui. Punta Shopping, envíos al interior. Estilidador, taimot.com. Algo le dice el arquero de Peñarón, Tiago Cardoso. Va a rematar Alfonso Treza, pierna derecha. Parado y perfilado al borde de la media luna. Manos en jarra. Da la orden Jimmy Álvarez. Va Treza. Pierna derecha para Alfonso. El de Nacional, Treza. Fuerte al medio. Se tiró Cardoso y Nacional pone el 4-3. Si mete Bentancur, gana Peñarón y va a ser Bentancur versus Jorge. Y le pegó, le pegó como hay que pegarle estos penales. Decisivo. Fuerte al medio, con alma y vida. Y generalmente no fallás. Bueno, bien Alfonso, que hizo lo que tenía que hacer. Gol, Rintacar tiene promociones que no te podés perder. Reserva tu vehículo. Viví la mejor experiencia. GolRintacar.com.au. Ahí alargue en el Edén. Todos los días el Edén te prolonga el tiempo de juego. 12 a 23 horas. Pagás una hora y cosas dos. Y goleada. El Edén.com.au. Bueno, le va a pegar a la pelota Bentancur. Es obligado Roched a atajar este penal. Para que Nacional pueda seguir en la serie de penales. Bentancur. Se mueve Roched. Vamos Chino. Uno tiene que ser Chino. La pelota va a ejecutar Bentancur. Tiró. Pegó en el palo. Pegó en el palo, señoras y señores. Pegó en el palo. Y Nacional sigue con vida. Ahí va Fagunde. En busca del empate en la serie de penales. Dale Franco, no como el otro día. Dale Franco, pegale como se le debe pegar un penal. Nacional sigue con vida. Está en tu pie, Fagunde. Último penal de los cinco para Nacional. 4 a 3. Barró Bentancur. Pegó en el palo. Pero lo tiene Fagunde. Obligado a convertir para empatar. E ir a la serie de eliminación 1 a 1. No sabés qué hacer con los signos metálicos. Si te casas con prisa. Contactá a Filmetal que compramos y reciclamos. El aluminio, cobre, plomo y baterías. Filmetal.com. 099-508-450. Va el Toro Fagunde. Va a ejecutar de pierna derecha. Obligado a convertir 4 a 3. Gana Peñarón la serie de penales. Es el último de los cinco. Lo tiene que hacer Fagunde. Vamos, Toro. Usted sabe, Toro. Va Fagunde. Va Franco. Fagunde. Pierna derecha. Corta carrera. Mira, fijo la pelota. Fagunde. Pegó en el palo. Señora. Sí, señor. El Toro volvió a amarrar un penal. Y termina ganando Peñarón por definición por penales. Cuarto partido consecutivo para Nacional. Que pierden la serie de penales. Una falencia de las más grandes que ha mostrado Nacional. En cuanto a el juego, ¿no? La definición por penales. Perdimos cuatro definiciones por penales. Salido, menchino. Y no me vengan con que no se practica. Esto se debe practicar. Fagunde es el segundo penal que marran en esta serie de cuatro partidos. Entonces, hay que practicar, muchachos. Se viene la Copa Libertadores. Es un aspecto que, la verdad, empieza a preocupar fuerte el tema de la tanda de penales. Tú sabes que hay un análisis y un debate que se va a generar, ¿no? Hay gente que dice, no, los penales no se practican. Porque podés patear mil veces en los céspedes sin gente, sin el marco de la presión de una definición. Y después, cuando venís acá, en este contexto, no se puede practicar. Eso es categoría, eso es clase. Eso es cada uno a la hora de la definición por penales. Practicar en los céspedes no es tan así, dicen algunos, ¿no? Bueno, yo prefiero que practiquen. Que practiquen. Que practiquen. Después, si no influye en la cancha. Bueno, pero que practiquen. ¿Meterla contra el palo? Practicar. Pegarle, meterla contra el palo fuerte. Pero bueno, choques. Señoras y señores, terminó ganando Peñarol por definición por penales. 4-3. Erró Pereiro y Fagunde. Erraron los jugadores de mayor calidad técnica, se puede llamar, ¿no? Erraron Pereiro y Fagunde, ¿no? Sí, completamente. Bueno, cuarta definición por penales que perdemos. Pero bueno, hay que hacer un balance general de este clásico. Hay muchas cosas que me llevo como cosas que no me gustaron para nada. Desde la conformación del entrenador, de la predisposición táctica. Cosas positivas como la pelota quieta, que creemos que mejoramos. Y sobre todo la actitud del equipo, que creo que no estuvo en el debe para nada. Cosas buenas y cosas de las otras. Y un clásico que terminamos perdido por penales. De donde creo que, bueno, es un empate. Pero bueno, hoy está festejando Peñarol y Nacional se va al vestuario. Una derrota por tiros penales, Mench. Sí, comparto, ¿no? Hay cosas que dejan preocupación. Sobre todo en la lectura del técnico a la hora de armar el partido. La verdad que nos desconcertó a todos. Más allá de que Nacional terminó empatando. De atrás, revirtiendo un 2 a 0. Que me parece que es valorable y destacable, por supuesto. Porque esto no se trata de irse un extremo al otro. Esto es observar qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal. Y yo creo que desde el arranque, la lectura del partido, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Y creo que esos 15, primero 20 minutos, 25. Desnudaron de que el planteo inicial fue sumamente arriesgado. Sumamente arriesgado. Después yo creo que corrige, pasando a esos 3 volantes, con Zavala, con Pereiro. De todas maneras, Nacional siguió sufriendo en ese primer tiempo. Que logra empatarlo. Y en el segundo tiempo, se hace más parejo. Acomoda ya con los cambios. Y bueno, termina en un empate 2 a 2. Que otra vez por penales. Cosa que se puede volver a repetir el domingo que viene. En la final de la Supercopa. Nacional vuelve a caer. A mí lo que me queda, que a ver, no lo vamos a saber. Porque este partido no se va a jugar nuevamente. Lo veremos en el Clásico de la Apertura. En el Clásico de la Ciudad. Yo creo que con los jugadores que teníamos. Y con el, de alguna manera, con el plantel como que se conformó. Y con los jugadores que teníamos y lo que se vio. Yo creo que Nacional pudo conformar un mejor equipo en este Clásico. Sí, no tenga duda. Un mejor equipo. Con más velocidad y más orden. A Nacional le faltó velocidad y orden táctico. Y bueno, en el primer tiempo, sí, encontramos los goles de pelota. Está quieta, son válidos. Pero nos faltó velocidad y orden táctico. Creo que ahí el entrenador dio mucha ventaja con el armado del once. Y bueno, y después se fueron, trató de ir acomodando los zapatos en el propio partido. Yo creo que dimos mucha ventaja. Pudimos conformar un equipo mucho más rápido, mucho más ordenado tácticamente. Que no se vio, no sabemos que hubiese pasado. Pero bueno, realmente, para mí hoy, si elige, queda ahí. Con algunas cosas para puntualizar a favor. Como la pelota parada. Hacer dos goles en un Clásico de pelota quieta es importante. Pero también, bueno, me llevo, de alguna manera, la preocupación del planteo que hizo. Y cómo paró Nacional, que pudo costar carísimo. Sí, sí, comparto, ¿no? Este es un Clásico, lo queríamos ganar, por supuesto. Pero a ver, el domingo arranca la temporada oficial. Y a mí ya me empieza a generar preocupación de cómo va a plantarse frente a Liverpool. Esas son las cosas que por ahí me llevo de preocupación. Después está lo otro. A ver, este Nacional en construcción, con jugadores fuera de puesto. Con un planteo táctico que no le gustó a nadie. Enfrentamos al equipo que parece que va a ser el Bayern Múnich del año. Y sinceramente, las diferencias no se vieron tan exacerbadas. Por eso yo creo que corrigiendo algunas cosas, un montón de cosas, de las que no nos gustaron hoy, bueno, quedó demostrado de que Nacional, obviamente que puede ser fuerte este año, se puede hacer fuerte. Y que las diferencias no son grandes. Sí, pero bueno, lo que también queda es darle vida, ¿no? Gracias.